Los expertos en medicina natural opinan. La pérdida de cabello aqueja a cientos de personas de ambos sexos y se presenta en forma temporal para algunos y permanente para otros. La espinosilla es una planta que emplean los herbolarios para evitar la caída del cabello, un ingrediente contenido en calvicure. Rodrigo Mondragón asegura que el uso constante de esta planta aumenta las probabilidades de brindar salud al cuero cabelludo y a mejorar su crecimiento. Rodrigo Mondragón dice que la espinosilla contenida en calvicure es la mejor solución natural para la caída del cabello. Rodrigo Mondragón dice que la espinosilla no se presenta en calvicure es la mejor solución natural para la caída del cabello. Gracias.